con todos vosotros y vosotras el programa reflexión con rocío un programa del corazón de una mujer que ama a dios y que trae la promesa en la biblia para ti mujer tiene lugar el programa reflexión con rocío no te lo pierdas hay palabra de dios para ti con esta mujer que leyendo la biblia saca la promesa de dios para tu corazón que dios te bendiga pues como un día más vamos a a leer una cita bíblica que nos anima a todos a todos los que somos pueblo del señor a todos los que queremos trabajar con alegría y todavía no hemos encontrado el norte todavía no hemos encontrado un lugar donde posicionarnos para para hacer bien y para ser útiles entonces mira verás verás que fácil es vamos juntos vamos a ver lo que el señor quiere de nosotros y vamos a ver en qué posición ponernos alegremente y contentos isaías 61 el espíritu de jehová del señor está sobre mí porque me ungió jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar a los afligidos de sión que se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiador y serán llamados árboles de justicia plantíos de jehová para gloria suya redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas los escombros de muchas generaciones ellos levantarán el señor viene diciéndonos que todo esto nos pertenece que te pongas en pie que hay mucho que hacer que hay mucho por trabajar que hay mucho para sembrar en el campo del señor y el espíritu de jehová nos ha enviado a nosotros a predicar a consolar a restaurar a edificar a levantar los escombros los asolamientos a que sean renuevos del plantío de jehová a que seamos árboles llenos de frutos que los nuestros hereden todo el trabajo de nuestras manos y nuestros renuevos que también tomen ilusión por servir al señor nuestro al dios todopoderoso y sabes que toda todo este trabajo no será en vano ya lo sabes pero es bueno recordarlo el señor es el dueño de todo simplemente activa tus manos aquí en la tierra porque el señor te necesita su pueblo te necesita a ti y a los tuyos a ti y a tus renuevos él te ha enviado a predicar abre tu boca no te calles esta es tu posición como hijo de dios como hija de dios ir y predicar a ordenar a los afligidos que se les dé gloria en lugar de ceniza porta alegría porta salvación porta libertad que dios te ha dado compártela no te calles abre tu boca habla dios te necesita aquí en la tierra vamos a ser obedientes a la voz del señor que hoy viene recordándonos cuál es nuestra posición cuál es nuestro lugar como hijos y hijas del señor jesucristo que nos ha salvado bien esto es integridad y la alabanza esto es reflexión con rocío gracias por estar ahí y por acompañarme hasta otra ahora no te calles no te calles nada no te calles no te calles